Sabes, juego lo que no es habitual. Eso siempre mola. Muchas gracias, Mikkel. Gracias, ¿de qué? Porque lo han matado. Esto no da el ángulo, ¿no? Están jugando en... Piano con Azan. Voy a tirar alguno, tío. Yo sé qué hace. Moré. No ha salvado la Ianna. No sabe ni ella cómo se ha salvado, la verdad. La tiene una suerte. Creo que hay uno en piano... En cóctel... En cóctel no veo a nadie. Hay unos tablones, ¿vale? Cóctel vacío. No te veo, bro. Por aquí, tranquilo. El de piano, ¿qué hace, bro? Tienes ni idea. Creo que está en el piano piano. Sí, tiene ahí. El del piano tiene ahí una paranoia montada, eh. No hay nadie en cóctel, ¿no? Está en blancas. Lo he visto al... Sí, mira, lo está aquí. No tiene granada, ¿no? Pero me puede dronear el piano. ¿Estáis metidos? Sí. Lo no es, ¿no? No, no tengo... Está baiteando con el C4. A ver. ¿Me tiro y lo mato? No sé dónde están los demás, pero creo que hay uno abajo y otro en piano. Si quieren, me tiro y lo mato. Sí, ahí metido, sí. No... ¿Tres de uno? Se ha movido. Vale, hay una abajo. Andy, estoy contigo en punto. Vale, aguanto, aguanto. Hay una abajo. Una roja. Tienen hielo, eh. Tienen hielo. Joder, qué paciencia, tío. Eh... Pumadre, Pumadre. Solo queda un enemigo. Muerto. Conmigo. En blancas. Tablones. Sigue tablones. Aquí. El pineal es rojo. Vale. Qué buena. Dos play. El mozi, tío. Qué paciencia, eh. Toda la ronda ahí colgado, macho. No piqueaba nada. Eres mío. Si vas a jugar ahí, eres mío. Cuidado la ventana. Te he visto una cabecita. No, ahí. Seguro que no te salgo por aquí. Se las sabe todas, eh. Cabrón. No puede abrir. No puede abrir, ¿por qué? Porque hay un... Oye, ¿puedes ir? Quedan ceros. Sí. Intento tirar uno pa' pilla, ¿no? Para romper el baño. Te dais, bandido. ¿Eh? Te lo puedo quitar yo, eh. Te lo rompo con el rappel, ¿no? Tintería. Pues... Ya si tenías una cámara limpia. Hostia. ¿Te han roto todo? No. No. ¿No? Estoy petando yo por ahí, gollo, que estoy bien. Ya está. No lo he... ¿Está haciendo cargador? Preparando secuencia de demolición. ¿Me puede... Me puede... Me puede... Me puede droner a costel, Sandy. Hay mute también. ¿Dónde está? Va, los mute son más complicados. Nada, está complicado. Espera, espera, espera. No puedo droner. Atrás, bro. Ahora ya deberías de poder abrir. Wow. Un niño de hecho. Te piqué. Está para la izquierda, ahora. Tira uno. Tiene uno aquí. La ventana de arriba tú. Yo he pegado. Se tira, se tira, se tira. Está loco. Otra vez muerto. Sí, tío. Muerto dos veces igual. Me la juego. Otro. 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 Otro la ventana de esa hebra. Esa es buena. Un nuevo hatch. Un nuevo hatch. Un nuevo hatch. El D. Tío, me cuelo aprovechando que están todos buscándome por ahí. Hay un gol aquí. Joder. I can't cross. Te cubro yo esto, eh. No hay nada. Vale, cubre. Párate un momento. Mira, pero hay un momento. Voy a dejar un drone aquí puesto. Es uno, va uno, va uno. Va uno, va uno. Aquí. Un momento. Buena grande. Dicheo. Vale, cubre. Creo que solo está el kite ahí, eh. Push, 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 push. Dicheo. Tiro granada, eh. Aguanta. Un momento. La piña. Droneo, 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 droneo. Calma, calma. Tienen la abierta aquí. El otro bombo debería estar, creo. Un segundo. Sí, el otro bombo. El otro bombo y el otro está goleando. Uno inside. Capatero. Sí. Muero pero planta. Confiamos otra vez, chaval. Una atrás, en Bikeric. Aquí. En ping. En ping. En ping. Ahí va, pero escondido. Dame... Precisa me la hizo. Que creía que estaba avanzando. Es una pose así tan extraña. Empiezo. Está loca, la Valky. Está loca. No has ni reforzado, bro. O sea, no has ni roto la cámara. Van por arriba, van a hacer vertical. Y blanca, eh. Efectivamente, blanca. Está borreteando demasiado. Arriba, Jackal. ¿Quién es Kite? Mierda. Me van a abrir arriba y me van a dar por culo. Joder, que cabrón. Pillo las barras. Me han jugado. He intentado subir. ¿Esto está la cámara de... rojas? ¿Pero qué coño? Si lo he visto que me ha disparado de arriba. Hay uno en barra de bar. Bueno, en barra. ¿Cómo? En mi ping, en mi ping. F***. Es de los dos puntos. Se ha liado. Me lo ha hecho lo coño. Creí que me habían disparado de arriba. Soy tontísimo, tío. Haciendo. No hay un bomba. En el lado de la derecha. 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 Tengo que atraparte. Te atraparte. Te atraparte. Hasta luego, primo. Los atacantes han encontrado una bomba. Prepárense para el ataque. No hay un bomba. Está bien. Hemos reforzado una mierda, ¿no? Claro. Yo he reforzado. Joder. Pared protegida. Impacto. ¿Los tiros? ¿Dónde están? Se están poniendo bien las esquivas. Voy a cambiar el cargador. Three hash. O sea, creo que se han tropeado ya. No hay, bro Mi pilar va a jacop Aguanten, aguanten ¿Puedo ayudarme, bro? Bro, no, este tonto tío No, enrojo Me sigue ya, acá en blanco Cuidado Cuidado Chicos, ¿qué estás haciendo? Está aquí, New Hatch Puse a Default Default Chate libre Default, otro más en New Hatch Joder, el de Default no se me muere Vale, se ha muido a New Hatch Me ha roto cámara Vale Chute New Hatch No, como adores ¿Hay uno injuro? Piano, piano Un injuro, creo que me meto Ah, eres tú ¿Puedo estirar una? No, no me queda Más vale que no sumamos por blancas Había alarma en blancas, mierda Asami, what the f... Uno tocado, bro Muerto Nada, me matan desde piano de wallbang Tío, a Mendil mi Akmung me ha matado Tiene un enemigo Un enemigo Invol... Nada No cam... He he, vayco Yeah, we das 15 segundos faltan 10 segundos desactivador de bombas puesto y los timbo buena no lo sacamos tú y yo no te preocupes y yo no puedo jugar a 200 de ping una mierda eso ahora se han roto la de Paula la acabé de ir haciendo respawn puta madre ha matado a uno de los que matan en su equipo no va a tragar es que no se muere uno de vida vete para otro punto es que no se puede abrir con el humo lo vayas puto jackal abierto mancha que va a ver si mato al que le abre arriba tío no se fiel da igual sentarte mas arriba candi no tendron apunto voy a enterarme ¿Qué es eso, hermano? Yo me voy a ir para Bakery ahora Voy a Bakery Uno en Bakery Conmigo ya, cara Lo mato, eh Joder, bro Ya cae el Leon, tío ¿Se puede ser más puto cerdo, colega? ¿Y el Kai dónde está? ¿Vais a mamar class? ¿Vais a mamar class ahí abajo? En serio En serio Alarma de proximidad desplegada Sledge No tengo a nadie jugando conmigo Sí, sí, voy contigo acá, tío Un dropeado Un dropeado Atención El enemigo ha encontrado una bomba Ese es otra tuya, eh Otro drone en hatch Unos rappel atrás tuya, cuidado Sí Muerto Vaya baiteo, loco Ya ves Vale, termites están rojas A la una bajas rojas El lesioner que está detrás tuya ahora también Ten cuidado Igual está troleé Efectivamente, ha troleado Sigo detrás tuya Ha tirado la granada, pero se la devuelvo Porque sin veces son dos, ¿vale? Vale Clash, envilo, envilo Letting push, letting push, envilo Uno muerto Como no te digo a mi, cabrón A pastar Está en el tejado A borrón Ha roto el C4 No me lo creo No me lo creo No ha hecho como Que hubiese ese cuadro, tío Buen rebote de piña Me encanta, echas el cuerpo pa'lante Y las físicas están bien hechas en esas fuertes A jugar más D.O. en Jackal Pa guarro estoy yo, colega Hay uno en la planta media Hay uno en la planta media No sé que cojones hace el gollo No sé qué cojones hace el gollo Pues no puedo brechear, ¿eh? Eh... Yo te puedo intentar quitar el mute Me he visto que me quites el mute de la izquierda No llego No llego Espérate, es que creo que tengo aquí Al... Segundo Y yo, un pavo, un tiro Un pavo, un tiro Un pavo, un tiro, ¿eh? Vale, te lo quito ahora ¿Ya? O injure puede ser incluso Una abajo Por tres abajo en Pilares ¿Dónde? ¿Pilares? Por Pilar, creo Me mata, tío Pilares, sí No voy a dar apoyo a este pibe Lo llego a matar y estaba hecho Porque me iba por el maestro y era el tirón El puto roo merecen y tal Tiene que haber pedido ayuda Hay un gollo, ¿eh? Cuidado, ¿dónde está el monte? Hay un gollo, ¿eh? Cuidado, ¿dónde está el monte? El moque estaba aquí cerca, ¿eh? Cuidado Joder Este cabrón sabe poner los maestros, ¿eh? Los pone como yo Tío, soy muy malo Vamos O romper el maestro, ¿eh? Ignora al maestro, eso es que da igual Aún no puedo Aún no cerro a derecha conmigo Ya mete, tron Ignora al maestro Lo está holdeando El freezer con Monty Se va a pavar Madre mía, que huevos No hay problema Uy, lo que se está plantando Vale, el este hecho está aquí abajo ¿Está contigo el este? Está fuera de la calle Me han visto, tío, con el puto drone Acabo de dronear Creo que no me habían visto El Jackalgast está en mí Humano mío, tío Check el main, check el main, coming Tío, ya está asomando un poco Yo no te cobro mucho, ¿eh? El Sledge está en beat Mute, mute, el Sledge está en beat El Jackal aquí, mátalo No, le muero Sledge, Sledge aquí Muerto Sledge, muerto Jackal El Sledge está muerto, ¿eh? Creo que sí Tiene que estar muy low, voy a matarlo No le piques Vale, está muerto Vale, otro más en blancas ¿Dónde? Al fondo, al fondo Vale, fuera este Aguanta, Candy, aguanta Bueno Está ahí en blancas, vale Me pusea Oh, Dios Los tron Vale, eh, te pusea Te pusea por beep Beep, 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 beep Beep, 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 beep Es en beep En beep, en beep Go, go, go Go help, mute En beep, Kai En beep En beep Beep, beep Can you make a fire? Es el último de su tipo Puede salir corriendo seguro Make a fire Lo he dicho Pulsa lo tiene trackeado, ¿eh? No le vayáis No le vayáis Wait, wait, wait 40 seconds, Kai's Va, va Ok Joder, que partiditas Es que al final tengo que sacarme la puta class, tío Los guarros estos más guarros soy yo Es que... Es que el... Ya es la primera vez que vimos que nos estaban abriendo arriba Tenemos que jugar por esto Qué bueno, chaval También sí Másisen Estrella Un salado Gracias por veros ¡Gracias!